Ahora Rodríguez Gadola, Lista 900, ¿cómo te va doctor? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, un placer estar aquí en tu programa, la primera vez que venimos. Es cierto, pero esperemos que no sea la última. Y vamos a anunciar el motivo nuestro, la presentación de la Lista 900, que va a estar interviniendo en estas elecciones, participando en elecciones internas, acompañando la candidatura de Álvaro Delgado, a nivel nacional a la Presidencia de la República, y a nivel departamental nosotros vamos a estar acompañando a la Lista 50 del profesor Wilson Esquerra. Ahí está. Contanos quiénes te acompañan hoy, porque es un número importante de personas. Hoy están los compañeros de la Lista, nos está acompañando el Edil Alexis Rodríguez, el presidente de la Sede de Retirados Militares, Julio Caño, Miguel Borges, también vinculado a la familia policial y a toda la institución policial, en un retirado, compañero, Yagur Gustavo Fernández, también, José Pedro Madrid, de la Asociación Red de Retirados Policiales, José Carlos Furtado. Estos son algunos de los compañeros que nos están acompañando, y bueno, vamos a estar trabajando en estas elecciones, recorriendo, nuestra misión es estar intercambiando y recorriendo las distintas localidades de nuestro departamento, llevando la propuesta, que es la continuidad de este proceso que se ha iniciado con el doctor Lacalle Pou, a nivel nacional, que tenga una continuidad de gestión con Álvaro Delgado, ya que los indicadores son muy buenos, y bueno, y a los números hay que remitirse, y no a las palabras. Se puede ver que en este periodo de gobierno existe la mayor cantidad de ocupación a nivel de trabajadores, en una gestión inigualable en los últimos 20 años, 30, con 1.700.000 personas en actividad laboral, con 1.500.000 de cotizantes al BPS. Se bajó la informalidad al 3%, la inflación está debajo del 5%, es decir, con inversiones en infraestructura, en materia portuaria, en rutas, en puentes, se ve, son cuestiones que uno sale a la ruta o recorre el país y ve el desarrollo del progreso que ha tenido. Y bueno, esa es la idea nuestra, de que se dale el apoyo y que tenga una continuidad a esta gestión, y a nivel departamental es la misma casi situación, la continuidad del profesor Wilson Esquerra, el cual sus obras hablan de su gestión, y bueno, en nuestra lista va a estar aportando su trabajo, su militancia, para lograr nosotros, en lo particular y nuestra agrupación, tener la mayor representación posible, para obtener los convencionales necesarios a nivel nacional, para, bueno, para dar el apoyo a la gestión de gobierno y en el futuro al gobierno departamental también, estar acompañando. ¿Con la intención de ser candidato a diputado? La intención es ser convencional, obtener el mayor número de convencionales, y que eso nos dé el respaldo para posicionarnos en la interna de nuestro partido político de tener esa opción. Obviamente que uno aspira lo más, a ser candidato a diputado, pero sabemos que hay un montón de listas dentro del partido nacional, con muy buenos candidatos, y bueno, el trabajo que hagamos nosotros en estos pocos días que quedan, y veremos los resultados, a ver cómo nos van las elecciones internas, y los distintos posicionamientos que van a venir luego de la interna, que son los que dan el reagrupamiento natural a nivel de las listas en el orden, en los lugares. En caso de, sé que es muy amplia la pregunta de repente, pero en caso de que te tocara ser candidato a diputado, ¿cuáles son las principales problemáticas que pensás que hay que hincar del diente, o proyectos que se puedan llevar adelante? Lo principal de toda actividad política, uno trabaja dentro de una colectividad y se arma un programa de gobierno. Nosotros una vez que se defina la elección interna, ahí vamos a tener contacto con aquellos que están en el diseño del programa de gobierno y seguir esa línea. Nosotros en la particular, nuestra sensibilidad política está en el lado social, en la materia de la vivienda, en la materia de la primera infancia, en el apoyo a la familia policial, a la familia militar, a las clases sociales más bajas, tratar de darle un desarrollo y potenciar todo lo que sea la gestión a nivel del Mides. Nosotros días nos pasó un caso particular que andábamos de recorrida por tambores y había una familia que estaba en una situación muy especial. Estaban comiendo salteadas, como se dice. Y le preguntamos cómo era su situación. Dice, no, estamos hace días que no tenemos un sustento y estamos pasando un momento difícil. Digo, pero ustedes están con los apoyos sociales, con los distintos planes que hay a nivel del gobierno. Dice, sí, pero a veces el problema son las demoras en las gestiones de los trámites. Habían iniciado los trámites a nivel de las distintas instituciones de gobierno, pero la respuesta no es inmediata. No es la urgencia. La gente tiene el hambre en ese momento. No puede estar esperando que le llegue. Entonces es más o menos mejorar ese diseño en la gestión de los organismos públicos, que sea más ágil, más eficiente. Y no puede ser que la persona esté esperando cuando el Estado tiene todos los medios para hacer llegar a los distintos puntos del país las soluciones. Y en ese momento se hizo la gestión desde el lugar mismo y logramos un resultado positivo. La respuesta fue muy buena y en esta semana, el lunes mismo, quedó de solucionarse ese tema puntual. Y eso gracias a los contactos y los vínculos que uno tiene de nuestra actividad profesional y de militancia política. Pero nosotros no ocupamos ningún cargo político a nivel departamental ni a nivel nacional. Ni tenemos un sector político a nivel nacional que nosotros estemos alineados. Nosotros somos una lista independiente y ahora nosotros tenemos un apoyo directo con Álvaro Delgado sin ningún sector nacional que nosotros estemos representando en el departamento. Y a nivel departamental sí con el profesor Wilson Esquerra que estamos apoyando desde las otras elecciones y lo estamos acompañando. O sea, ese es el eje de los temas que a nosotros nos preocupa. También hay otro tema que son las de las enfermedades raras que se llaman. Nosotros vemos que hay que potenciar, impulsar ese desarrollo. Por ejemplo, el tema de los celíacos. Es un tema de una preocupación que a mí, yo me he ocupado de ese tema y he hablado con distintos legisladores que han presentado proyectos de ley. En un momento con el senador Abreu que él impulsaba esa temática. Lo hablamos, él presentó un proyecto y no prosperó. Son alimentos muy caros para aquellos que padecen esa enfermedad. Y así como esas otras enfermedades, hay gente que es intolerante a distintos alimentos. No puede ser que esa gente que tiene una enfermedad tenga que pagar el triple de lo que vale un alimento. Esos son temas que queremos trabajar en esos temas. Y en otros temas también, como tú podrás ver, nosotros estamos acompañados por una gran cantidad de compañeros que son retirados policiales y militares y vamos a trabajar por la familia militar y la familia policial. Eso sin duda, en el apoyo a la vivienda y todo lo que sea servicios sociales que le podamos estar dando el apoyo, vamos a trabajar fuertemente en eso. Acá tenemos al compañero Julio Caño, que es una persona vinculada a la familia militar y que siempre ha estado trabajando en lo social por esos temas. Incluso en este gobierno ha realizado múltiples gestiones para los retirados. Julio, no sé si tú quieres hacer un aporte sobre eso. Sobre todo con los servicios de sanidad militar y de ACE, se ha estado trabajando intensamente para mejorar la condición de los retirados. Buen día Julio, ¿cómo te va? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por recibirnos, por el espacio. Y bueno, acá estamos apoyando a Gustavo, digo, en la lista 900 y más aún al profesor Esquerra, digo, por todo su trabajo y su colaboración. Digo, en la parte nuestra, digo, nosotros hace 33 años que estamos al frente de la institución, siempre hemos trabajado, todo aquello que recuerdan, digo, cuando asumimos era un rancho que había, hoy es una institución reconocida en todo el país y hemos trabajado, digo, hemos ido a la Cámara de Senadores, hemos ido a los distintos ministros, digo, pidiendo, tratando de impedir algunas cosas que a veces están mal, digo, se han ido cambiando las leyes de mucho tiempo atrás, digo, y seguimos en ese entonces, digo, trabajando en bien de toda la familia militar, digo, más retirado que también personal nativo, digo, cuando se van a las misiones a veces la familia queda y nosotros somos parte de esa familia, claro, digo, así que en esta instancia le vamos a pedir que nos apoyen a nosotros también, digo, y que vamos a darle el apoyo al profesor Gustavo Nascarra por todo lo que ha colaborado con nosotros, digo, en la institución en sí, digo, cada vez que lo hemos precisado, hasta a la orden, digo, y ha sido unas cuantas veces, digo, así que los invito a todos, digo, a votar la 900 que la lista va a ser la lista que vamos a encabezar con Gustavo, ahí está. Y también tenemos a Miguel Borges, también una persona muy vinculada a lo social y a la familia policial, también, si nos puede dar unas palabras. Bueno, ¿por qué me apoyo y por qué le venimos a pedir a la gente que nos apoye en este entendimiento que hemos estado cargando con Rodrigo? La verdad que, desde mi punto de vista, estamos hace años trabajando con la familia. Parece increíble que nosotros atendemos a 240 familias que atendemos nosotros, a 240 que continuamente estamos apoyando, algunos desde que nacen hasta los 5 o 6 años, es decir, que están en contacto permanente con la familia. Sí que sabemos de todas las problemáticas sociales que estamos, como voy a decir, a nosotros no nos pueden inventar nada. No te pueden contar nada. Sí, pero sí. Es lo mismo que, claro. ¿Y cuáles son los problemas? Las problemas a nivel del departamento, no, hablemos a nivel nacional. Educación, salud y seguridad. Y nosotros sí sabemos de seguridad también, pero también sabemos mucho de educación y apoyamos mucho educación. Porque yo, durante muchos años, trabajé en un copaco, encargado de la parte de educación. 15 años trabajé. Así que, no solo conozco el problema de la educación, sino también en todo el país. Olpeando las casas, hablando, ayudando a la gente. Así como la problemática de la alimentación, toda la parte de la familia. Así que, creo que Rodríguez me convenció. Y creo que vamos a tratar que la gente, por lo menos, nos apoye y nos dé un voto en esta oportunidad. Así estamos. Notable, notable. Muy bien. No sé si José quiere decir algunas palabras. Madrid. José Madrid. Bueno, lo mío va a ser cortito porque ya los compañeros dijeron todo. Sí, apoyamos al doctor Rodríguez Adola, con la lista 900. Porque, primero porque sea una persona que en lo particular, a la sede y a nosotros mismos, fuera de épocas electorales, siempre nos estuvo echando la mano. Eso es lo principal. Álvaro Delgado, porque es la continuidad de este gobierno, que para mí ha sido lo mejor en los últimos tiempos. Entonces, vemos la política, a pesar de la pandemia que hubo y todo por medio, cómo se ha manejado el gobierno. Y en lo departamental, Augusto Néstorra, el profesor, porque también a la sede nos ha echado una gran mano. Digo, hace poco tiempo tuvimos una obra, la conversación de la obra de un urnario que era para ampliar el panteón de la institución y él nos ha echado una gran mano. Por eso mismo los apoyamos y pedimos los votos en la lista 900. Lista 900. Perfecto. Bueno, agradecerles la concurrencia. Quiero destacar también a David Ares y Rodríguez, que trabaja en la comisión de finanzas y también cero falta en la comisión y trabaja, particularmente en la cartera de tierra, que se trabaja mucho para fomentar acá en el departamento ese impulso que le ha dado Wilson Esquerra y a nivel de la comisión de finanzas se tratan todos esos temas y es importante el incremento que ha venido teniendo el departamento en cuanto a la cartera de tierra, para la construcción de viviendas que es tan importante que se aprueben a nivel de la Junta. Cómo no. Bueno, muy bien. Gracias a todos por la visita. Se reúnen en el comité de Wilson Esquerra, por allí que están todas las listas agrupadas. Estamos reuniendo y estamos a las órdenes. Vamos a dejar nuestro teléfono de contacto para todo aquel que se quiera arrimar y colaborar con la agrupación o sumarse 099-832-389 y en las páginas de Facebook nos van a estar encontrando como lista 900.